El IBEX 35 de Madrid se derrumba y la prima de riesgo española supera los alarmantes 600 puntos a pesar de que el Eurogrupo aprobara definitivamente el rescate bancario al país. El principal indicador bursátil español cerró con una bajada del 5,82% la mayor desde mayo de 2010 después de haber superado incluso el 6%. Otras noticias sobre la economía española desdibujaron el visto bueno de sus socios europeos. Valencia fue la primera en solicitar el rescate al fondo que Madrid ha creado para auxiliar a las comunidades autónomas y el gobierno revisó su previsión de crecimiento para 2013 del 0,2% positivo al 0,5% negativo. En este escenario la prima de riesgo de los bonos españoles a 10 años con respecto a los alemanes tocó el máximo histórico de los 619 puntos al tiempo que los intereses en el mercado secundario aumentaban hasta el 7,27%. Del resto de plazas Milán caía más de un 4%, París y Frankfurt alrededor del 2 y Londres el 1. El euro se depreciaba con respecto al dólar por debajo de 1,22.